...concebible esta imagen del primer partido de la oposición. Hemos llegado aquí después de una larga carrera de encontronazos, de desencuentros y de egos que han gestionado, que yo creo que han gestionado muy mal desde Génova, que está llevando a hacerse públicamente el araquiri, vuelvo a repetir, el primer partido de la oposición. Quizás sea una implosión que fuera necesaria para aclarar definitivamente quién, dentro de los militantes, de los votantes del Partido Popular, quieren que sea el candidato a las próximas elecciones. Es terrible. Es decir, en estos momentos que tendríamos que estar hablando del triunfo, aunque fuese por la mínima, en Castilla y León, que deberíamos estar hablando que tenemos una inflación del 6,1% en enero, que tendríamos que estar hablando del encaracimiento total de los servicios, los productos, que deberíamos estar hablando, de pronto los egos y los desencuentros que llevan produciendo desde tanto tiempo entre estas dos sedes, Puerta del Sol y Génova, haya hecho saltar por los aires, digamos, un poco la convivencia en el Partido Popular. Yo creo que tenemos que empezar poniendo, digamos, un poco en orden las denuncias que ya se habían puesto encima de la mesa desde hace tiempo por parte tanto de la izquierda como por parte de algún medio de comunicación. Estamos hablando de un contrato de necesidad imperiosa de marzo, bueno, que se da el consentimiento que se otorga, en abril del 2020. En abril del 2020 todo el mundo, todas las administraciones de este país estaban llamando a todas las puertas que tenían a su alrededor para intentar que nos trajeran de China o de donde fuese, mascarillas, porque los equipos de utilización que estaban teniendo nuestros sanitarios eran absolutamente inadecuentes.